Hola niñas, ¿cómo están? ¡Buenos días! Hoy día vamos a ver las figuras geométricas. Dentro de ellas hay cuatro, las cuatro que vamos a conocer primero. Y esas cuatro figuras geométricas son el cuadrado, el círculo, el rectángulo y el triángulo. Bien, estas son cuatro figuras geométricas que las hemos visto y las vemos a diario en diferentes cosas, ¿no es así? Por lo tanto, hoy día nos vamos a acordar de las figuras geométricas y les vamos a ir enseñando cómo las podemos reconocer porque hay dos que se parecen un poquito, ¿ya? La primera, que es el cuadrado, tiene cuatro lados iguales. Entonces, este lado de arriba es igual que el de abajo. Y además, esta línea de aquí y esta de acá son iguales. Por lo tanto, es un cuadrado y tiene cuatro lados. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro lados iguales y se llama cuadrado. Abajo tenemos el círculo. No tiene lados porque es redondito. No tiene lados como el cuadrado, es redondo. Y este es el círculo. Seguimos con el rectángulo. Y el rectángulo es parecido al cuadrado, pero tiene lados diferentes. El lado uno con el lado dos son iguales. Miden lo mismo. Y el lado tres y el lado cuatro son diferentes. Por eso están marcados con un diferente color de lápiz. Esta y esta son iguales. Y esta y esta son diferentes porque son más cortitas que las de acá arriba. Y este se llama rectángulo. Y el de acá abajo tiene tres lados. Uno, dos y tres. El triángulo tiene la misma medida de aquí a acá, que de aquí a acá, y del dos al tres. ¿Ok? Estas son las figuras geométricas que vamos a aprender. Aquí tenemos las cuatro figuras geométricas. ¿Cuál era esta? No las escucho. Un poquito más fuerte. ¡Muy bien! El cuadrado. ¿Y saben lo que yo puedo dibujar con un cuadrado? Miren. Un televisor. ¿Verdad? Porque el televisor es cuadrado. ¡Muy bien! ¿Y qué podemos dibujar con un círculo? ¿Se les ocurre? Con el círculo podríamos dibujar la cara de una niña o de un niño con sus ojitos. ¿Verdad? Un círculo. Y también, acá con un rectángulo, podemos dibujar un espejo. Un espejo. ¿Se han fijado? Hay diferentes formas de espejo. Hay espejos que son circulares. Hay espejos que son cuadrados. Y hay espejos que son rectangulares. Porque no tienen sus partes iguales. Y con un triángulo, les vamos a dibujar un gorrito al señor chino. Un triángulo con sus tres lados iguales. ¿Qué les pareció? Cuadrado, cuadrado, círculo, rectángulo y triángulo. ¿Ven? Esa es la clase de hoy, niños. Y a continuación, veremos a la tía Carolina, donde les va a enseñar mucho más de lo que son las figuras geométricas. ¿Ya? Así que desafío, miren a cualquier lado desde su casa y se van a encontrar con diferentes figuras geométricas. Así que a buscar, a ponerse ahora en un lugar cómodo, a esperar a la tía Carolina, porque ella nos va a hablar más sobre las figuras geométricas. ¡Chao, niños! Bienvenidos, niñas y niños, a la clase del día de hoy. Hoy día, martes 26 de mayo del 2020, trabajaremos con el pensamiento matemático. ¿Y cuál es el objetivo del día de hoy? Es identificar y nombrar las figuras geométricas y relacionarlas con algún elemento de nuestra vida cotidiana. Yo buscando por aquí y buscando por allá, encontré algunas cosas aquí en mi casa. Y con estos elementos vamos a trabajar. Aquí tengo un cono del tránsito y este es un gorrito de cumpleaños. Acá tengo el envase de la leche. Aquí, una pelota. Y por último, un cuadro que le saqué a mi mamá, que no sabe. Así que, calladitos. Así que pongan mucha atención porque a la cuenta de tres comenzaremos. Uno, dos y tres. Ya, niños, estamos listos y preparados para hacer la actividad. En el video anterior de la tía Caro, les nombró a ustedes las figuras geométricas. Entonces, yo les voy a volver a preguntar. A ver, niños, ¿cuál es el nombre de esta figura geométrica? ¡Correcto! Es el triángulo. ¿Se acordarán del nombre de esta otra figura geométrica? ¡Perfecto! Es el cuadrado. ¿Cómo se llamará esta figura geométrica? ¡Muy bien! Es el rectángulo. Y por último, ¿cómo se llamará esta figura geométrica? ¡Perfecto! Es el círculo. Ya, niños, aquí en mi mesita, y buscando algunos elementos dentro de mi casa, encontré algunos que se parecían a estas figuras geométricas. Y ustedes me van a ayudar. ¿Ya? A ver, la figura geométrica del triángulo. ¿A cuál de estos elementos se parece? ¡Muy bien! Al cono del tránsito y al gorrito de cumpleaños. ¡Muy bien, niños! Ahora, la figura geométrica del cuadrado. ¿A cuál de estos elementos se parece? ¡Correcto! Al cuadro que le saqué a mi mamá. Pero que no se entera, que es un secreto. Acá tenemos el rectángulo. ¿A cuál de estos elementos se parece el rectángulo? ¡Muy bien, niños! A nuestro envase de leche. Y por último, tenemos el círculo. ¡Exacto! A la pelota. ¡Muy bien! Y aquí tenemos las cuatro figuras geométricas. Ahora quiero que ustedes en su casa también busquen elementos que se parecen a estas figuras. Ahora, atención, porque la tía Estefanía le va a explicar una entretenida actividad. ¡Nos vemos mañana! ¡Adiós! ¡Hola, niños! Hoy es otro día y nos toca pensamiento matemático, ¿cierto? Ya vimos con la tía Carolina nuestras figuras geométricas, que era el círculo, el triángulo, el rectángulo y el cuadrado. ¿Se acuerdan de algo que hicimos ayer? Que fue muy entretenido y quedamos con las manos súper sucias. ¡Muy bien! La pizarra sensorial que hoy de nuevo la vamos a ocupar. Miren, aquí yo tengo mi pizarra sensorial lista. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer nuestras figuras geométricas en la pizarra sensorial. Así que vamos a partir con el cuadrado. Vamos a hacer nuestro cuadrado. Ahora vamos a hacer... Lo borramos. Vamos a hacer nuestro rectángulo, que es muy parecido, pero ahí van a ver la diferencia. Miren. Tiene dos lados que son mucho más largos. En nuestro rectángulo, lo vamos a borrar. Vamos a borrar nuestro triángulo, que tiene tres lados. Ahí está nuestro triángulo. Y por último, el que nos falta es el círculo. Vamos a borrar nuestro triángulo y hacer el círculo. Yo sé que ustedes van a poder hacer todas estas figuras. Y con la pizarra sensorial es mucho más fácil. Lo vamos a borrar. Y ahora les voy a proponer algo. Con todas estas figuras, vamos a hacer un dibujo. Les voy a dar algunas pistas, que yo sé que ustedes van a adivinar al tiro el dibujo que pueden hacer. El triángulo es para el techo. El rectángulo puede servir de puerta. El círculo puede ser un sol y también una ventana. Ya, no les voy a decir más pistas, porque si no, les voy a decir el dibujo completo. Ustedes lo van a hacer. Y espero que les quede muy bonito. Sigan practicando con nuestra pizarra sensorial. Y nos vemos mañana. Chao, dios.